¿Qué es la entrega de estos aportes? que las fuerzas, algunas de ellas nacionales como gendarmería, estén cobijando, permítaseme el término, a estos miles de peregrinos que están llegando a reducción en estos cuatro días. Me parece que esta fiesta merece que todos estemos a la altura de las circunstancias, que todos hagamos el esfuerzo que nos toca hacer, así que realmente muy contento de poder traer junto con quienes me acompañan, vuelvo a decir el saludo y la ferviente adhesión del gobernador que tiene un gran cariño por esta fiesta. Gracias. 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 Gracias.